él no viene todos los días, no puede, de veras, y ahorita estuvo 15 días fuera, 15 días fuera estuve yo, que le avisamos que viniera y hoy vino, y porque vos querés hablar con él, vino porque si no se queda en su casa, de hecho tenía un compromiso de ir a Mazate a inscribirme y a recoger unas cositas, es mi lavamanos, lavamanos y el espejo, ya lo trajeron, entonces, pero de ahí nos acordamos de que la Marta quería hablar conmigo, ahorita yo ya le di unos consejos, que parece regañada, por mi forma de hablar, a algunos no les gusta, de cómo puede ser ella empezar a ser responsable, cómo puede tratar al Margarito y qué cosas le puede exigir, cómo puede ser ella o qué puede hacer ella para mejorar su higiene personal y la higiene del hogar, para que ella pueda ir a solicitar un empleo, verdad, ahora la pregunta sería, en este caso, Marta, para qué me mandaste a llamar realmente, ya que no habías platicado del tema, pues, cuéntanos, te doy el tiempo, te escucho, aquí estoy. Chavo, yo no me recuerdo ya de qué. ¿No te recuerdas que querías hablar con Charly? Yo no me recuerdo ya. ¿Qué no te recuerdas ya? No. No fue para los días que habló de aquí. ¿Va que sí? ¿De qué? De los que van a vivir aquí. Chavo. Ay, la Marta. O sea, ella no me recuerdo. Porque la otra vez estaba indecisa, que quería dinero, que quería la salud de la nena y al final que se llevó. Ay, no. ¿Qué es lo que Teresa hablaba con ella? ¿Ya te recordaste? Sí, ya me recordé. No, iba a decir yo a usted, Charly, iba a decir yo que... Habla un poquito más fuerte. Que no, con ese pedacito, pues, donde fue, lo voy a decir a mi suegro y a él, pues, que donde queda el pedacito, donde llega, como, donde yo, pues, yo quiero yo echar, así, pues, a la hambre, porque como mucho pasa a los patojos aquí, y a esa tierra, eso, y cómo fue ahí, donde está ahí, y ve, y cuando va, y va, lo dije yo a mi suegro. Mira, los patojos están como, están, va a quebrar el tubo, van a venir ellos quebrados, yo no tengo la culpa. Y ellos no llaman a sus hijos, pero mi cuñada Lucila no llama a sus hijos, y por eso yo estoy diciendo yo a él, que mujeres hablas con Charly o con tu papá, donde es el pedacito, el pedacito, por donde queda, quiero Charly, así, pues, al hambre, porque ya no quiero que pasen los patojos conmigo, y yo, 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 yo pleito con él, no quiero ir ya, yo, yo si, ya no quiero ya, mucho, ya, pleito, ni chisme, nada, ya no quiero ya, porque ya, Yo ahorita ya cambié, después ya no quiero yo así pleito. Después de eso quiero yo hablar con este Chali, donde queda ese pedacito, porque yo ya no quedan los patojos aquí, mis hijos para allá abajo, yo no quiero ya, porque ya mucho pleito. Ese día después vino aquí los patojos, como jugaba aquí abajo, y hace polvo, y tengo yo mi comida, y viene ese polvo, viene para acá con mi comida, se cae en mi olla, y peor yo no tengo esta pared de mi olla, y eso quiero yo hablar con usted, a ver qué ejemplo me va a dar usted. Eso quería yo hablar con usted. Vos prácticamente querés tener privado tu terreno. Sí, es el pedacito donde dejó mi suegra, mi suegro, porque los patojos vienen a jugar aquí. Si quebran la mata del cacao, me daña mi suegro, porque no miras ahí, y esos patojos no hacen caso, si lo hablo, tira piedras en la casa. ¿Qué patojos? El Jason, los dos patojos más grandes. Sí, pues, y yo lo digo yo, mi cuñada, Lucila, no hace caso ni a ella, ni mi suegro también no hace caso en el Jason. Y si lo digo yo, yo hablo aquí, tiran piedra a mi casa. Yo eso no me gusta yo, que me tiran piedra a la casa. ¿Que tiran piedra a la casa? Sí, hay veces tiran, y si lo matrato a los patojos, pues, o mi esposo, pues, lo agarra, él, lo da, lo pega, y pues, a la hora, lo tira piedra a la casa. Eso no me gusta a mí, que me tiran piedra a la casa. Sí, eso quería yo hablar, y antier, pues, venía a jugar a los patojos aquí. ¿Cómo hacía él con la tierra? Y ahí está mi cuñada, chico, y no dice nada. Y pues, yo, eso, ya, 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 ya me cansé mi cabeza, ya que, que vienen los patojos aquí. Si va a quebrar el tubo, y yo no tengo piso para pagar ese tubo. Como juega ahí con el tubo también. Eso es el que quería yo hablar con usted. Ya de que, en ejemplo, ahora tengo. ¿Qué solución sería en este caso? Ejemplo, dices. Ejemplo. Sí. De eso quiero yo hablar con usted, eso. Pero, después lo mandé yo a llamar. ¿Y el Márgaro qué dice al respecto? Él no dice nada. Él solo ríe, se lo da. Y yo le dije, ya. Usted hable con su papá. ¿Qué? No hablo. Si lo habla con su papá, él brinca más. Él no quiere hablar con el papá, porque... ¿Quién brinca más? Mi suegro lo... Ah, sí, dijo. Si quieres vivir aquí, si no, está mejor la calle. ¿Qué le dijo? A los patojos. Sí, a él y a los dos. Francisco, que le dio la calle. Sí, y a la Carla también. Sí, así está bien. Por eso él no habla nada aquí. No habla y por eso yo... Pues yo le dije yo, mejor un día que venga ellos yo lo voy a decir mejor, porque ya estoy aburrido ya con los patojos. Porque Antier, pues, viene a jugar los patojos aquí. Y lo va a quebrarlo y así, yo no tengo piso para apagar, sí. Sí, yo no tengo piso para apagarlo y así. ¿Y ni piso para comprar más? No puedo. Pero eso se quería hablar con usted. Y el peor es que voy a hacer mi comida y ellos vienen como a seguir. Como hay mucho cuerpo ahí ahora. Sí, y se viene aquí con mi comida. Ya suelta la tierra ahorita. ¿Vos, pero qué mala onda que Don Chico no corrija a sus hijos? Lo llama, pero lo contesta al día a día. ¿No le hace caso? No, no le hace caso. Que aquí dice que se enojan cuando regañan a los niños. ¿Ah, sí? La otra vez que nosotros hablamos acerca de las niñas, cuando fuimos a traer leña, ese día estaban enojados. Estaban enojados. Y los suscriptores se dieron cuenta. Pero fue Don Chico. Don Chico. No deja que le llame la atención a las niñas. No le gusta que le llamen la atención a los niños. Pero así van de desobedientes para arriba. Y una persona de ahí nos dijo que era por gusto. Porque ellos han intentado llamarle la atención y dijeron que hasta pleitos buscan con ella. Ah, sí. O sea que sí es cierto lo que dice la Marta. Se hace gran problema. Si no, mejor que se vayan, dice. Sí, a mí me gusta. No, pero salen de aquí. A la madre. Sí, pues él no quiere hablar con el papá porque así lo... Si lo regañan, se enojan y él tampoco lo regaña. No, peor lo dijo. Porque nosotros la otra vez sí vimos bastante feo, pues, de la parte de las niñas, pues, cómo se comportaron. Cuando estaban ahí en el comedor. Ajá. Pues no fue eso, ¿verdad? Eso no fue exactamente. Tienen que irse y cruzar la calle a buscarlos a la montaña. El peligro a lo que ellos se enfrentaron, pues, de cruzar la carretera. Y todavía no nos encontraron ahí. Fueron a buscarnos a otro lado. Y de la mala costumbre, ¿verdad? Porque, por qué no les dijo, váyase para la casa, sino que ahí las tenía abajo de la mesa. Y nosotros ni en cuenta. Nosotros ni en cuenta. Nosotros ni nos dimos cuenta. Cuando leímos los comentarios que los tenían como puros perros debajo de la mesa dándoles comida. Pero ahí sí que nosotros no vimos. Vimos cuando andaban rondando ahí, ¿verdad? Pero después ya no las vimos. Porque estábamos de espalda. Sí. Los habían regañado y se vinieron, según nosotros. Vaya que la Marta habló de este tema, la desobediencia de los hijos de Don Chico. Y la Lucila también. Sí. Lamentablemente, amigos, pues, Don Chico como padre ha fracasado. Ha fracasado. No ha puesto mano dura ni con los hijos adultos que tiene. Menos con los menores que tiene ahorita, ¿verdad? Ahora, la que está sufriendo, pues, es la Marta. Porque quiera que no, sí, enoja. Porque imagínense, si pudieras enfocar ahí, ¿verdad? Mers. Si se dan cuenta ahí donde están esos arbolitos, todo para acá. Pues, es demasiada la tierra suelta que hay, vamos. Y que te vayan a levantar una polvazón en frente de tu casa. De tu casa. Vamos a hacer una demostración. Solo que yo pase aquí. Espérate, voy a sacar la cámara. ¿Verdad? Imagínate, solo yo. Solo vos. Ahora, unos dos o tres niños. Y aquí hay más niños. Miras, todo el polvo se va para allá. Y eso es lo que te vienen a chingar la vida, vos. Sí. Y vos querés circular tu herencia, digamos. Pues, en este caso, mira, sí se podría. Pero, ya sería de ver qué tanta herencia te van a dar. Qué tanta herencia te van a dar. Para desmembrar y sacar las medidas que te vayan a dar a vos. Entonces, ya en base a la escritura que te vayan a dar a vos. Pues, aquí a don Chico lo que le corresponde, como ya heredó. Y yo vi sus escrituras. Y en sus escrituras está la figura del terreno, va. Y cabales un cuadrado. Entonces, como heredó en una esquina a Marta y al Márgaro. Y en la otra esquina a Cata y su esposo. Entonces, puede sacar una calle en el centro. Y cabal sale a la calle. Y como el cabal se le hizo la casa en la otra esquina. Entonces, no le afectaría su casa, ¿verdad? Pero faltan los otros dos hijos. Faltan los otros dos hijos. El ron y el lanzacoco. O al menos dejarte metro y medio a vos aquí, ve. Hola, mi cuñado.